y nos vamos ahora rápidamente a Coatepeque, Quetzaltenango, nuevamente la conflictividad se hace presente, tiene que ver con las conexiones de la energía eléctrica. Mira, los vecinos están completamente enardecidos, una turba está generando el descontrol en aquel lugar, ellos dicen que ya se había llegado a un acuerdo con las autoridades de Endergoate para generar ya una conexión directa, pero este solo es la punta del iceberg de la situación que está pasando en aquel lugar. Y te hablamos ya comunicación con Antonio de León para que nos brinde información de qué está pasando en el sector de Pacayá, en Coatepeque, Quetzaltenango, adelante, Antonio. Claro que sí, buenas tardes, compañeros del estudio, buenas tardes para la teleaudiencia de TN23, todo noticias, efectivamente esta mañana brigadas de Endergoate junto a 350 agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron a las aldeas de las partes bajas del municipio de Coatepeque, Quetzaltenango. En este lugar iban a ser conectadas varias de las aldeas que llegaron a un acuerdo con esta empresa para poder reinstalarles el servicio eléctrico, ya que desde hace aproximadamente mes y medio se encontraban sin este fluido debido a la falta de pago. Sin embargo, seis de estas 26 aldeas no llegaron a ningún acuerdo con la empresa, por lo que se iba a realizar el corte únicamente a estas seis aldeas y poder habilitar las aldeas que ya llegaron a un acuerdo. Sin embargo, en aldea Pacayá 1 del municipio de Coatepeque, al menos 300 vecinos se enfrentaron contra agentes antidisturbios de la Policía Nacional Civil. Estos vecinos estaban impidiendo que se les cortara el fluido eléctrico en este sector, en el sector que va hacia su aldea, por lo que los agentes antidisturbios tuvieron que accionar con bombas lacrimógenas para poder dispersar a estos vecinos. Indicarles también que en aldea el troje de este mismo municipio, el mismo procedimiento se realizaba cuando al menos 20 vecinos llegaron y con ondas y con piedras, pues agredieron a los agentes, por lo que también fueron dispersados. A esta hora, pues se encuentran las ligadas de Energuate cortando el fluido eléctrico hacia lo que es Pacayá 1, donde estos vecinos no llegaron a ningún acuerdo con la empresa, por lo que han decidido cortarles el suministro para que el fluido pueda dirigirse a las aldeas que ya tienen algún pacto con esta empresa y que se han comprometido a pagar la deuda que ellos tenían anteriormente. El suministro de energía eléctrica fue cortado desde hace aproximadamente mes y medio para 27 aldeas del municipio de Coatepeque, debido a que las aldeas de las partes bajas no pagaban desde hace aproximadamente seis años el fluido. Sin embargo, tras el diálogo se ha logrado que al menos 20 de estas aldeas lleguen a un acuerdo, mientras las que las otras seis no se han unido a las mesas de diálogo para poder reinstalar la energía eléctrica en sus comunidades. Indicarles que los vecinos de aldea Pacayá 1, donde se registró el mayor enfrentamiento, utilizaron piedras y también bombas caseras para poder lanzárselas a los agentes de la Policía Nacional Civil para que las brigadas de Nerguate no realizaran el trabajo. Sin embargo, fueron dispersadas y ya los personeros de la empresa se encuentran quitando el cableado y suspendiendo el servicio para esta aldea y también así sucesivamente quitarán el servicio para las seis aldeas que no han llegado a ningún acuerdo. Se tiene conocimiento de que ya hay una autopatrulla de la Policía Nacional Civil que ha resultado dañada y también un agente de esta institución que ha resultado herido tras estos enfrentamientos, compañeros. Antonio, usted ya nos describió toda la problemática y es verdaderamente compleja. Usted dice que son seis comunidades prácticamente las que siguen en resistencia, que no han logrado llegar, no han logrado llegar de verdad a algún acuerdo con los representantes de Nerguate. ¿De qué acuerdos estamos hablando? Ya la empresa había decidido perdonarles la deuda y prácticamente arrancar de cero y de esta forma pues conectar nuevamente el servicio. ¿Cuáles son este tipo de acuerdos que habían llegado y que estas seis comunidades se quedaron ajenas a esto? Lo que se tiene conocimiento es de que las comunidades que acordaron que la energía eléctrica podía llegar nuevamente es de que ellos iban a hacer convenios de pago con lo que es la empresa Nerguate para poder cancelar la deuda que se tiene en cuanto a estos seis años aproximadamente que tienen de no pagar la energía eléctrica. Las 20 comunidades acordaron en una mesa de diálogo esta solicitud, hacerle esta solicitud a la empresa de hacer acuerdos de pago, realizar los pagos de toda la deuda que cada uno de los vecinos tiene por pagos y esto es lo que acordaron. Sin embargo, las seis comunidades que ellos son los que se llaman en resistencia al no pago de la energía eléctrica son los que no se sumaron a estos acuerdos que se sostuvieron tras una mesa de diálogo con los representantes de la empresa Nerguate, lo que es también el Ministerio de Gobernación y también lo que es la municipalidad de esta localidad, quienes intervinieron en esta problemática que se ha registrado desde ya hace varios días, aproximadamente mes y medio de que se viven estos enfrentamientos entre los agentes y también entre los pobladores de estas aldeas que están en resistencia al no pago de la energía eléctrica. Antonio de León, gracias por brindarnos los detalles muy complejas de esta situación, la conflictividad que genera la conexión del tendido eléctrico y definitivamente ya nos ampliaba el panorama. 26 comunidades que se oponen y que finalmente logran a realizar acuerdos con Nerguate, realizan convenios de pago con la intención de que se les vuelva a conectar el servicio con una deuda de más de seis años de no hacer efectivo esto. Obviamente hay seis comunidades que se ponen en resistencia, que no logran llegar a acuerdos y son los que están generando los disturbios y un gran problema porque hay agentes antidisturbios, incluso las personas de Nerguate trabajando en ese lugar para evitar la reconexión, pero una patrulla ya ha sido dañada, incluso un agente de la Policía Nacional Civil ha agredido. La situación está muy tensa en ese sector de Pacaya 1 en Coatepeque, Quetzaltenango, así que estaremos en alerta de cómo va evolucionando esta situación y sobre todo qué medidas y qué garantías se dan para preservar la seguridad también de los pobladores y que no termine de verdad en tragedia.